¿Quién llegó el sabor? Con los pelones mamacita Pues quién más Los number one Rayos de Oaxaca Sabor Rico Y bailándole bonito mija Con los pelones mamacita Y zapatalla el paisano Que sacaron los baraches Otras tenis lo que traiga Y el saludo va Hasta Santa Lucía, Tatepe, Oaxaca Para el compa Jordan Fuerza, Ratecarmona Y bailándole paisano Sabor Rico Que estamos ocupando Amiga Y con esta chilenita Nos vamos bailando Por toda la costa Desde el estado de Oaxaca Hasta el estado de Guerrero Oiga Jora, 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 jora Y así lo bailamos Con la raza En los Estados Unidos Y rico, rico Bailándole con los pelones Y así lo bailamos